De este alcalde corrupto, de este alcalde que hoy persigue, que hoy y todos estos últimos años, como lo han sido las prácticas del gobierno, lo de ello es destruir a cada uno de la gente que trabaja y que produce en este país. La realidad que está viviendo hoy Barina con los comerciantes es lo mismo que ha venido sucediendo durante todos estos últimos años a nivel de toda Venezuela. Y hoy queremos decirle a todos los comerciantes, a toda la gente afectada, de que estamos con ellos, de que la bancada, de la unidad, de los colegas diputados, estamos de la mano con ellos y le exigimos al alcalde corrupto Paredes de que verdaderamente se derogue este decreto y que se ponga del lado de la gente. Que ya basta de esos discursos falsos que tienen en que ellos apoyan a la gente, cuando la verdad es que ellos cada día lo único que hacen es ir en contra de todo aquel que trabaja y de todo aquel que produce. Como ellos no tienen negocio, ellos no saben lo que verdaderamente esto cuesta, para cada comerciante en pagar estas tarifas tan altas. Nosotros sí estamos de acuerdo en que Barina esté limpia, en que Barina siga progresando como ciudad, pero nosotros le queremos decir muy claro a esta gente que esto se debe derogar y verdaderamente sentarse con todas las partes y llegar a un acuerdo factible para que cada uno de ellos pueda corretar y pagar estas tarifas y que nadie sea afectado. Muchísimas gracias.